¿Por qué ocurre esto? Consumir o alimentar a nuestra familia con alimentos orgánicos nos hace sentir bien, como que estamos haciendo las cosas correctamente. Uno asocia la comida orgánica con cultivos de mejor calidad, más naturales, sin agrotóxicos, sin pesticidas, sin hormonas, sin uso de antibióticos que nos puedan causar algún daño. Esto nos hace pensar que estamos cuidando más de nuestra salud, la de nuestros seres queridos y también al planeta. Al mismo tiempo, muchos creen que los productos no orgánicos, es decir, comunes, son dañinos, nos hacen mal. Y ya les cuento que hay una gran polémica alrededor de este tema. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué quiere decir realmente orgánico? ¿Es realmente mejor, más saludable y nutritivo? ¿Es cierto que no tiene hormonas, pesticidas, antibióticos o es solamente una ideología de moda y más cara? ¿Qué es lo que no te cuentan? Hola a todos. Soy el doctor Nicolás Veller, con especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología. Y también me apasiona todo lo que sea natural. Es por eso que te quiero revelar unas cosas sobre los productos orgánicos que realmente a mí me dejó impactado y ya te aviso que te puede chocar un poco. Quiero que en este video debatamos juntos si los productos orgánicos realmente son mejores, con más beneficios y más éticos, sobre todo para que puedas tomar una mejor decisión al comprar estos alimentos en el mercado. Antes de realizar este video, nuestro equipo recopiló más de 200 artículos científicos, los cuales fueron seriamente analizados. Y es eso lo que quiero revelarles y compartir con ustedes. Primero, ¿qué quiere decir realmente orgánico? Bueno, aunque no hay consenso en todo el mundo, se puede decir que es un método de producción de los alimentos que busca ser de alta calidad. Todo esto mediante procesos que no dañan a los seres humanos, al medio ambiente y tampoco a los animales. Pero la definición varía entre los diferentes países por tener diferentes estándares de calidad, diferentes criterios y diferentes reglas. Cuidado acá. Ya te voy a contar más detalles y te aseguro que te vas a sorprender en general y en teoría lo orgánico se produce sin organismos genéticamente modificados, como por ejemplo semillas modificadas y sin agrotóxicos como fertilizantes artificiales y pesticidas sintéticos. Las granjas orgánicas utilizan métodos más tradicionales para producir sus alimentos, como fertilizantes hechos con abono verde o estiércol animal. Por ejemplo, en el caso de carnes, lácteos y huevos, los animales deben andar libres, reduciendo al mínimo su sufrimiento. Pero cuidado acá que un producto diga orgánico en la etiqueta no quiere decir que esté 100 por ciento libre de estos problemas, como ya te lo voy a contar. Segundo, ¿es realmente mejor? Bueno, acá la opinión científica está muy dividida. Veamos los puntos más importantes. Aquí es más saludable y nutritiva realmente. O sea, vale la pena comprarlos. Es eso lo que yo te quiero decir. Por un lado, muchos estudios encontraron que estos productos pueden tener mayor cantidad de antioxidantes, entre 20 y 40 por ciento más. Y lo que ocurre es que las plantas producen naturalmente estas sustancias y lo utilizan como pesticidas naturales. Entonces las plantas vegetales orgánicos, al no recibir tanta ayuda de los humanos con los pesticidas, deben producir mayor cantidad de estas sustancias y obviamente todo de forma natural. Los antioxidantes son importantísimos para combatir enfermedades causadas por los radicales libres. Estos radicales libres son los productos que nuestro propio cuerpo genera y que cuando hay en exceso contribuye a la aparición de enfermedades mortales, como por ejemplo la aterosclerosis, los ataques cardíacos, la demencia, el cáncer, entre muchas otras. Además, escucha esto. En general, los productos orgánicos tienen mayor concentración de vitaminas, por ejemplo, vitamina C, vitamina E y también grasas saludables como el omega 3. Y esto es muy positivo, muy alentador. El problema es que no todos los expertos están de acuerdo que esto realmente trae algún beneficio para nosotros. Algunos científicos sostienen que la diferencia en la concentración de vitaminas, antioxidantes es muy modesta y puede no tener un impacto tan significativo en nuestra salud. Nuevamente, aquí la evidencia científica es mixta, es conflictiva. Aún faltan estudios que comprueben todo esto, pero presta mucha atención acá, por favor. Los productos orgánicos realmente son más naturales y menos tóxicos. Bueno, la mayoría de las personas no compra productos orgánicos solamente porque podrían ser más saludables, tener más vitaminas y antioxidantes, sino que lo que quieren es evitar los pesticidas sintéticos, los agrotóxicos, los fertilizantes artificiales, las hormonas, los antibióticos y los metales pesados. Los estudios mostraron que realmente los alimentos orgánicos contienen menor cantidad de pesticidas sintéticos. Pero lo que muchas veces no nos enteramos es que estos productos pueden seguir conteniendo pesticidas considerados orgánicos, es decir, pesticidas que no son sintéticos, sino que derivan de fuentes naturales como las piretrinas, el azufre, el sulfato de cobre. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Bueno, que sean naturales no quiere decir que sean más seguros, ya que para que una sustancia sea capaz de hacerte daño depende de la dosis y no de si es natural o artificial. Algunos productos orgánicos, sobre todo aquellos no regulados correctamente, pueden tener altas concentraciones de pesticidas muy tóxicos, por más que sean naturales. El sulfato de cobre, por ejemplo, utilizado en las uvas, los tomates, las papas y las manzanas puede ser muy tóxico, incluso en dosis bajas. Siempre pregunto, trata de mirar en la etiqueta cuál es el pesticida que se está utilizando, si es que se lo utiliza. Además, para responderte qué tipo de producto es mejor o causa menos daño, la información científica disponible también es conflictiva. Por ejemplo, fíjate esto. Un estudio mostró que el daño provocado por los restos de pesticidas que pueda llegar a quedar en los productos no orgánicos es similar al daño provocado por beber una copa de vino cada tres meses, es decir, muy poco significativo y no nos debería quitar el sueño. Además, en teoría, todos los pesticidas sintéticos aptos para ser utilizados son testeados y estrictamente regulados. Según las autoridades, las frutas y vegetales no orgánicos antes de salir a la venta son evaluados y testeados y la mayoría de ellos no contiene o contiene muy pocos restos de pesticidas en cantidades aptas para el consumo humano. Y este mismo principio podría ser utilizado para los antibióticos, las hormonas y los metales pesados de los productos comunes. Además, fíjate esto. Según el país en que vivas, algunos productos son rotulados como orgánicos cuando solamente el 95% de sus ingredientes realmente son orgánicos. O sea, 5% pueden no serlo. ¿Y qué hay en relación a las hormonas, los antibióticos? ¿Realmente no contienen estas sustancias? Bueno, los productos orgánicos no están 100% libre de ellos, ya que pueden ser utilizados como tratamientos para algunos animales, por ejemplo gallinas, pero bajo condiciones muy estrictas. Ahora, estos alimentos son libres de productos u organismos genéticamente modificados. Los famosos OGM, popularmente conocido como transgénicos, es decir, aquellos alimentos en los cuales han sido modificados sus genes por métodos de ingeniería genética, como por ejemplo el arroz dorado con mayor cantidad de beta caroteno que se transforma en vitamina A en nuestro cuerpo o la ananá o piña rosada con mayor cantidad de antioxidantes o los tomates púrpuras con mayor cantidad también de antioxidantes o las manzanas que duran más tiempo, aquellas que resisten el oscurecimiento cuando uno las corta. Bueno, los productos orgánicos no están 100% libre de estos ingredientes. Pueden contener hasta 0.9% de ellos. Ahora esto es bueno o es malo? Quiero saber tu opinión y qué podemos decir sobre el sufrimiento animal? Bueno, para que un producto sea considerado orgánico, existen reglas estrictas en relación al alojamiento, aire, espacio en el que circulan. No se permite atar o enjaular a estos animales, a menos que sea por un motivo de seguridad o indicación del veterinario. El sufrimiento animal debe ser reducido al mínimo, garantizando su bienestar durante el transporte. Por ejemplo, en algunos países queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de estimulación eléctrica o tranquilizantes durante el transporte, carga, descarga y los métodos de sacrificio están hechos para que sean lo más rápido y con menos sufrimiento posible. Todo esto en la mayoría de los casos. Ahora fíjense estos datos que les voy a mostrar. A mí realmente me impactó bastante y me cambió la forma de ver a estos productos. ¿Consumirlos es realmente mejor para nuestro planeta? Un estudio muy grande comparó a diferentes fábricas y productoras tanto de alimentos orgánicos como de alimentos comunes y analizó cómo impactaban en el consumo de energía, la emisión de gas y el consumo de tierras o hectáreas para su producción. En general se observó que realmente los productos orgánicos utilizan menor cantidad de energía, pero emiten similares cantidades de gas. Algunos productos orgánicos e incluso más como la leche y los cereales. Además, los productos orgánicos necesitan mayor cantidad de tierras para producir la misma cantidad de alimentos. O sea, hasta acá hay puntos a favor y otros en contra de la comida orgánica, pero no golpeemos todavía el martillo. Para ponerlo en perspectiva, un estudio mostró que si Europa, por ejemplo, tratara de alimentarse solamente con productos orgánicos a un ritmo constante, necesitaría 28 millones de hectáreas más. Esto es equivalente a todos los bosques que actualmente cubren a Dinamarca, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Imagínense cómo esto podría impactar al planeta. Por otro lado, algunos vegetales orgánicos requieren mayor cantidad de energía, sobre todo para controlar a las plagas y las malezas. Sumando toda esta información, ninguno de los dos productos, tanto orgánicos como comunes, son claramente mejor que el otro para cuidar al planeta. O por lo menos con la evidencia disponible hasta el momento, no podemos asegurar que el orgánico realmente sea mejor. Todo esto en términos generales y sobre todo cuando tenemos en cuenta la producción a gran escala necesaria para atender a la demanda mundial actual. Hasta acá los dos tipos de productos tienen pros y contras y no deberían verse como opuestos unos del otro, sino como complementos. La mejor forma de producir comida debe ser la combinación de ambos métodos. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Pero entonces, doctor Veller, qué tipo de comida debo comprar? Bueno, si deseas un alimento más nutritivo, con más vitaminas, antioxidantes, lo orgánico podría ser mejor, pero aún falta comprobar esto. Al mismo tiempo, si deseas exponerte menos a los pesticidas sintéticos, fertilizantes artificiales, hormonas, metales pesados, antibióticos, lo orgánico también parece ser la mejor opción. Pero debes recordar que estos alimentos también pueden contener pesticidas no sintéticos. Algunos incluso pueden ser más peligrosos. Otra forma de lidiar con los agrotóxicos es simplemente lavarlos muy bien antes de consumirlos, sea orgánico o sea un alimento común. Un consejo que te voy a dar para quitarle los agrotóxicos es dejarlo en la ladera que se enfríe la fruta o el vegetal por por lo menos 30 minutos y después lavarlo. Esto podría ayudar a quitar mejor estas sustancias tóxicas. Ahora, si deseas cuidar más al planeta y comer más éticamente, recuerda que no hay evidencia que realmente compruebe que un alimento sea mejor que el otro en este sentido, sobre todo cuando es producido a gran escala. Una alternativa es comprar los productos de temporada, aquellos que son cultivados en tu ciudad, en las famosas ferias de frutas y vegetales. Los alimentos de temporada y de producción local son los verdaderos productos orgánicos. Pero siempre debes preguntar qué tipo de fertilizantes y pesticidas utilizan si es que lo hacen. Y en términos de sufrimiento animal, sin duda son los productos orgánicos lo que menos lo causan. Ahora, muy importante desde el punto de vista médico y nutricional, consumir frutas, vegetales, llevar una alimentación variada, llena de colores, junto con otros hábitos antioxidantes y antiinflamatorios es la clave para prevenir las enfermedades y mejorar tu salud, tu calidad de vida y también la de tus seres queridos, sea consumiendo productos orgánicos o comunes. Todo lo expuesto anteriormente es en términos generales intentando abarcar la mayoría de los productos. Claro que existen excepciones y en nuestro canal tenemos videos específicos de cada alimento, como cada uno de ellos puede mejorar tu salud y cómo es mejor activar sus propiedades y elegirlos. Mi consejo para vos es que leas muy bien la etiqueta del producto que vas a consumir y porque digo orgánico no quiere decir que realmente sea mejor. No garantiza que vas a tener una mejor alimentación. Además, algunos productos orgánicos contienen mucha azúcar, exceso de sal, grasas y calorías no saludables. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Compartí este material, mandale por las redes sociales a tus familiares, a tus amigos y sobre todo debate conmigo. Déjame en tu comentario qué pensás. Ponle un like y esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto y un saludo desde mi rincón del mundo. Chau chau.